Visita, nos acompaña desde la Comunidad San José de Los Ríos. Otros fueron gobiernos durante 22 años. 22 años dirigieron los destinos y la inversión de este pueblo. Y el avance, disculpen que lo diga con tanta honestidad, en esos 22 años no se vio, no se vio un avance en la construcción de caminos. Y hay que recordar, entre aquel modelo y el modelo nuestro, los pocos caminos que se construyeron en esos 22 años, eran a costa del sacrificio de los productores y de los campesinos, a los cuales le quitaban dinero para construir los caminos, a los cuales le pedían que aportaran de la producción frijolera, que tenían que dar granos. Entonces, y esos caminos, los pocos que se construyeron, realmente no era inversión de esos gobiernos, era el sacrificio de los comunitarios que se tenían que despojar de la vaca, vender algunas tierras para juntar las cuotas famosas. Esa era la realidad. El gobierno del comandante Daniel y de nuestro alcalde Otilio no está quitándole un centavo a ninguna comunidad. Estamos restituyéndoles el derecho a vivir mejor, a tener un camino. Me gustaría que un delegado de las Palabras de Dios nos dé una oración para que nos vayamos contentos y pidiéndole a Dios que todo lo que ustedes han planteado aquí se los conceda, porque es el único que puede hacerlo. ¡Que viva Suna! ¡Que viva Suna!